En el año 2022 teníamos un gran sueño y sabíamos que para lograrlo debíamos dar lo mejor de nosotros mismos. Unimos a nuestros equipos de trabajo, a los entrenadores, atletas, a las familias y a todos los mosquerunos que viven el deporte desde lo más profundo de su corazón. Preparamos nuestros escenarios y recibimos a la delegación que viajó desde Europa para evaluar las condiciones de nuestro municipio. Les demostramos nuestra capacidad, el compromiso que tenemos con la gente y nuestra meta de convertirnos en epicentro deportivo. Luego de meses de trabajo intenso y a más de 8.790 kilómetros de casa, llegamos al Parlamento Europeo en Bruselas para recibir este nuevo título. Finalmente cumplimos el sueño, hacer historia en el deporte mundial y hoy con el corazón lleno de orgullo, finalmente podemos decir que somos la nueva ciudad americana del deporte.